De costa a costa, Jacob Wiley quita a P del medio, el chamaco, el donqueo de Jacob Wiley. Empezando el partido, el ruido intenso. Cosa rara eso, demasiado fernover para un equipo como Bayamón. Piñeiro a media distancia, no pudo, rebote de Willer, quita a P del medio el chamaco. Pero ofensivamente, hoy hemos visto a un Bayamón que aunque ha agiteado en prácticamente todas sus oportunidades. Brandon Knight, en la individual. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! ¡Simple y sencillamente! Brandon Knight castiga. Un mensaje claro y contundente. No está Wiley, y como quiera ellos van a todas en busca de esa primera posición global en el BCN. Las tiene todas Brandon Knight. Tremendo movimiento. Ante Javi González. La va a hacer el individual, lo quiere poner a bailar, lo puso a bailar, castiga. Añade dos. Un partido, pero con la importancia que tiene esto, mientras vemos ahí el cambio de dirección. Lo puso a bailar, lo puso a bailar definitivamente. Cortina de Matt López. Sigue Taekwondo. Sigue Taekwondo. A media distancia, castiga. Añade dos a la causa de los piratas. Pase con Piñeiro. Taekwondo. Lo deja atrás. Ataca. ¡No, papá! No tienes que pedir permiso, le dijo Jacob Wiley. Viene Dulíter al suelo. Mantiene la posesión, vayamos. Javi González. Jacob Wiley. ¡Quítate del medio! El donqueo de Jacob, que lo hizo en la defensa. Y esa buena defensa fue el génesis de la ofensiva vaquera. Y habrá un avance de 5 a 0 por parte de los vaqueros. Philly Wheeler. Bien, Javi. No pudo. Thompson. Pase con Mojica. Muy fácil. Easy, el canasto de Javier Mojica. Pase con Jacob Wiley. Estamos jugando fútbol. Mantiene la posesión el equipo, vayamones. Mojica a larga distancia, apunta a fuego el triple de Javier Mojica, francotirador. Brandon ataca. Buena la defensa del equipo, vayamones. El juganazo. Benito Thompson a larga distancia, apunta a fuego el triple. Quiere poner a bailar a Doolittle. Brandon. Brandon no, papá. No tienes que pedir permiso, le dijo Christian. Thompson a larga distancia, apunta a fuego el triple. Jacob Wiley ante Wheeler. Jacob ataca. Tapiga, tapiga. Añade dos a la causa vaquera. Ese es Dagle, ese canasto es el Dagle. Willow. Pase. Emory a larga distancia. No, fue Wiley. Apunta a fuego el triple. De la liga más dura del Caribe. No más. No más. Más en la guarida pirata hay robo. El vaquero.